yo tengo que ir 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 ahora Celia tienes que estar de aquí al otro lado tienes que estar del otro lado ahora si a cantarle hace 8 años si si ¡Gracias! ¡Bien! ¿Cómo dice chicos? ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Más recio! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron ¡Eso es! Y dice ¡Ya viene amaneciendo ya la luz de mi anoción! ¡Levántate de mañana! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Quisiera ser florecita Para entrar con la ventana Y darte los buenos días Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Para entrar con la música ¡Con la música! ¡Eso es! ¡Ahora sí todos! ¡Levántate! ¡Levántate de mañana! ¡Quieres amaneciendo! ¡Ahora sí todos! ¡Levántate! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!